La muerte de George Floyd avivó una herida que el mundo, pero sobre todo, Estados Unidos, ha mantenido abierta en la historia. Tras este crimen, el grupo de ciberactivistas volvió y puso en la mira a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con grandentes revelaciones. El grupo de hackers ha renacido en las redes sociales desde los primeros días del mes de junio de 2020, con revelaciones que comprometen a Estados Unidos, su presidente Donald Trump y varios famosos en el mundo. Tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, pero ¿qué ha pasado con este movimiento antisistema? En el 2008, Anonymous se dio a conocer en el mundo, hasta ahora, alineado con propósitos de justicia y que han puesto en aprietos a gobiernos de diversos países. Como ya lo evidenciaron, Anonymous no es una persona, sino un grupo de varias personas, y siempre han ocultado sus identidades con máscaras referentes a la película B de Venganza. Anonymous en junio no solo atacó el sitio web de la policía de Minneapolis y la emisora de la policía de Chicago, sino también recordó las relaciones que tenía el presidente Donald Trump con el multimillonario acusado por tráfico de menores Jeffrey Epstein, a quienes vinculó también los nombres de varios famosos, como el príncipe Andrés, Kevin Spacey, Alec Baldwin, Mick Jagger, entre otros. Anonymous no se ha vuelto a pronunciar tan escandalosamente como lo hizo en junio, pero afirma que aún tiene documentos clasificados que podrían comprometer mucho más al presidente Donald Trump y otros famosos. Pero, hasta entonces, veremos cuál será su próximo movimiento. Comparte este video, suscríbete y activa la campana para estar al tanto de mis videos. Hasta entonces, nos volveremos a ver su informante Señal Desconocida.